Hicimos colegiado del señor Cuesta Revilla del Burgalés Son ya, pasa un minuto de las seis y media Y es el momento en el que arranca el encuentro Mueve el balón, lo hace el Zamora Todavía en fase defensiva, el que va a enviar el balón en largo Es así el Mateo, intentando el cabezazo Era Rodríguez Del cuadro regimlanco, cinco jugadores esperan el remate Ahí va el balón de Carlos Ramos, ojo porque el centro puede ser bueno, no Se paseó su capacidad de equipo favorito de este grupo Octavo de tercera división La tiene Carlos Parra, se puede animar Abre a la derecha para Raúl Vallejo Habilita a Carlos Parra, ojo porque la puede poner El centro es bueno Raúl Vallejo que abre para Carlos Parra Que la puede poner de nuevo, ojo porque el centro ahora sí que puede ser bueno No llegó Rodríguez, rematar Para la diagonal, intentaba el cabezazo Valentín, estuvo muy atento Miguel, aunque ahora se duerme, ojo porque Valentín puede llegar el primero Parada de Diego Raúl Vallejo que toca atrás Así el Mateo que no quiere ningún tipo de problemas Y ojo porque deja votar, le queda el balón suelto a Valentín Puede meter en el primero y llega el gol 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 Y llegó el primero de la tarde aquí en el área deportiva de Puente Castro Se abre No lo ve nada El central del Zamora que ahora sí que la pone en largo Encuentra Coque entre líneas a Valentín Ojo a Valentín que se anima El remate Que ha salido con otra visión en esta segunda mitad Se hace con ella Tito Se puede internar dentro del área Sigue Tito, ojo porque se va al suelo Tito Y el colegiado señala la pena máxima Se animó Detener este lanzamiento Va John Villanueva en la portería Al lanzamiento Cristian Fernández Se toma su tiempo Decreta el lanzamiento Va Cristian Fernández Y al gol Gol Empató el Júpiter Leonés Lo hizo desde los 11 metros No falló Cristian Fernández A la izquierda El centro que es bueno Ojo Valentín La acción es buena Así que Valentín con el valor La puede poner Valentín Se frena Valentín Más de Valentín El centro es bueno Y llega el gol Gol De nuevo en ventaja el Zamora Qué buena la acción de Valentín Se marchó por el perfil izquierdo Ganó Lo intenta el Júpiter Lo hace por medio de Aarón La pone Aarón Despeja La defensa Se la deja de nuevo Dani Portal Que abre para Aarón Que deja pasar Es Juan Rodríguez Se puede animar desde ahí Juan Rodríguez Ojo porque va Juan Rodríguez Qué buen Balón en largo Buscando la velocidad de Zotes Que puede ganar En este sentido Jairo Que listo Jairo Como tiró De cuerpo Aunque recuperó ahora Zotes El balón que le queda a Franco Para Sergio García Puede matar el partido Arriba Buscando la cabeza de Juan Lo intenta controlar Sergio García Lo hace Se gira bien Esperemos a ver si puede rematar Sigue Sergio García Estuvo a punto Ahora sí de matar Pero se topó con El cuerpo de un defensa Del Júpiter Lones La tiene que tocar Ahora Piña Le piden desde el banquillo Del Zamora Al final del encuentro Y ahora sí No hay tiempo para más Llegamos a la conclusión Del encuentro Victoria para el Zamora Júpiter Lones 1 Zamora 2 Victoria del conjunto visitante Valen los tantos de los leoneses Valen los tantos de los bajos V Bowen los tantos재 Pensé Tisba Tisba